Bienvenidos a este gameplay de Dark Souls, soy Zuloide como siempre y estamos de vuelta con Jamie en nuestro lore run de Dark Souls 1 Y chicos, tengo que hacer una confesión, una confesión bastante importante A ver como os lo explico, voy a ponerme aquí debajo para darle un poquito más de dramatismo Y... estaba un poco cansado de mi arma, la verdad, no sabía que hacer con ella, la Claymore me gusta y de hecho la vamos a utilizar Pero quería, para el capítulo de hoy quería cambiar, quería utilizar otra arma, ¿vale? De manera que dije, ¿qué otro arma puede usar así que beneficia a Jamie, no? Con fuerza, tal, total Que me farmé el maldito espadón de los hombres serpiente y no os lo perdáis porque lo he mejorado adivino Se me ha ido la pinza, en fin, vamos a echarle un vistazo, no hay mucho secreto en cuanto a mejorarlo y tal Pero vaya, os lo voy a explicar para quien le interese Básicamente lo que hice fue coger el espadón de hombres serpiente, que lo sueltan los hombres serpiente Por eso tenía aquí mi querido anillo de la serpiente dorada A base de matar unos cuantos, desde esta hoguera es bastante fácil hacerlo Y me lo acabaron soltando Total, es un arma que escala bastante bien con fuerza, de hecho es un arma muy buena de fuerza O sea, escala con una A, si mal no recuerdo, pero no escala con nada más Y fuerza es ahora mismo lo que más tenemos, así que Básicamente lo que hice fue subirla a nivel 5 Esta está a nivel 10, la subí a nivel 5 y una vez la subes a nivel 5 Tu amigo y vecino André te da la oportunidad de subirla divina Te aparece aquí, igual que aquí aparecen estas Para transformarlas en Claymore más 5, etc Aquí me aparecería divino más 1 O divino, no estoy del todo seguro Y luego La empecé a reforzar con titanitas verdes Que tenía Y aún tengo más, titanita grande verde ¿Y por qué no la he mejorado? Igual me quedé sin almas o algo, yo que sé El caso es que, bueno, mira, ¿veis? Voy a mejorarlo otra vez, titanita grande verde Pues venga, dale caña Y otra más, ¿no? Para hacerla más 4, perfecto Tendríamos un huevazo Y hay titanitas grandes verdes Imagino que las conseguimos en... En el pantano, etc Ya no recuerdo, la verdad Pero vaya, el caso es que aquí tenemos una buena arma Para probar el... La componente divina Fijaros en que mi Claymore hace daño 200 más 68 Todo físico Y mi espadón de preserviente divino hace un daño físico de 140 menos 109 Porque la tengo a una mano Aún no puedo llevarla a dos Pero bueno, perdona Aún no puedo llevarla a una mano La tengo que llevar a dos Pero bueno, ignoradlo Y un componente mágico de 172 más 32 Escala con una C en fe Lo cual me sorprendió mucho Desgraciadamente he perdido un poquito el escalado El escalado de fuerza Pero vaya, esta va a ser nuestra arma divina Con la Claymore tengo otros planes No sé muy bien Seguramente la acabé haciendo de otro elemento Que tengo pensado Pero vaya, de momento vamos a dejarla puramente física Quiero comprar un par de cositas Y vaya, lo más importante que tenéis que fijaros en el arma divina Es ese rosco de ahí bajo que pone 110 Las armas divinas Son armas que provienen Que ahora la leche no me la he puesto Sacan su poder de los dioses Como bien se llama No, arma divina Sacan su poder de un ascua Embuida con el poder de los dioses El cual transfiere a André A estas armas Pues bien Este poder de los dioses Lo que hace es que las armas tengan una propiedad Especial contra según que enemigos En particular los enemigos que se oponen A los dioses Aún no hemos visto ninguno en particular Diría Pero vaya Ese 110 no es el daño divino que hacemos El daño divino que hacemos es La componente mágica que habéis visto Ahí arriba que ponía Ciento y pico Más ciento no sé cuánto 238 me ha parecido A ver, vamos a ver Quiero comparar cuánto daño hacemos con Las dos armas Por curiosidad ya Como quien dice Por ciencia 238 era más o menos, ¿no? 257 Seguimos haciendo más daño con nuestra Claymore Pero en el capítulo de hoy Porque sí Porque me apetece Y porque además me estuve currando El build para que pudiéramos hacer fast roll Creo que no llevo ni siquiera guantes Tengo aquí lo más ligero que tengo Para poder ir con esta arma Vamos a ir con mi arma divina Por... Por probarla Esto sigue aquí En fin Como os decía El daño divino no es eso que aparece en el rosco Voy a pillar por tonto Sino... La componente mágica del arma El rosco simplemente indica La propiedad especial que tiene el arma Contra algunos enemigos Conseguimos yelmos de Valdra Y tonterías varias Madre mía Este hombre es una piñata Pues bien ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? No vamos a ir a Norlondo Pero... Tengo pensado algo... Algo especial Algo bastante especial Para empezar tenemos que volver al santuario Ya que si recordáis Liberamos a Logan De su... De su prisión Así que tenemos que... Hablar con él A ver qué nos cuenta Y a ver qué tal ha ido la reunión Pupilo Maestro Otra cosa muy interesante Que me comentasteis Y no recuerdo el nombre De quien lo dijo Madre mía O sea, era... Puede ser que lo diga mal Lo voy a intentar decir Pero puede ser que lo diga mal Eh... Creo que era Chorito Puede ser que se llamaba así No... Dijo Muy acertadamente Algo que no voy a poder mostrar Porque gasté mis almas Ja, ja, ja Gasté mis almas Si mal no recuerdo Para subir a nivel y tal Es verdad Subí un nivel más Estoy en nivel 40 Necesitaba... Bueno, quería ver si podía Llevar esta arma una mano Desgraciadamente No es el caso Porque necesitamos 24 de fuerza Y tengo 20 Pero vaya Cogimos en la fortaleza de Shen Un alma de héroe Imagino que estaré poniendo Ahora mismo el metraje De cuando lo hicimos Lo cogimos Estaba en una de las jaulas Junto a Logan Si recordáis En la llave de la fortaleza En la llave que conseguimos Llave... Llave, llave cidifestada Madre mía cuántas llaves Aquí Comentaban que Si un incauto se fatiga Durante un intento imprudente Por superar la fortaleza Los hombres serpientes No lo matarán Pero lo encerrarán En una solitaria jaula Es muy probable Que esa alma de héroe Sea de... Randall Era Randall o Rendall Bueno, el rey caballero Al fin de cuentas Es un maldito héroe Y es el único héroe Al cual no vemos físicamente Logan, Tarkus Los vemos Randall o Randall Como quiera llamarse No los vemos Y nos hablan de él Perfectamente podría ser su alma El... El rey caballero se quedó fatigado En la fortaleza Y los hombres serpientes Lo metieron allí Y desgraciadamente Murió como un hueco No tenemos nada De comprarle a este hombre ¿Verdad? No quiero hacer pacto Solo quería revisar Hasta que punto Este hombre tenía algo nuevo Que decirnos Otra cosita También interesante Que desgraciadamente No voy a poder mostrar Es que nuestro compañero El caballero deprimido Cuando mandamos a Logan Aquí Que de hecho Vais a ver Que ha aparecido Ahí está Logan Tiene una frase Más que decirnos Creo que le hemos sacado Todas las frases Menos esa Y lo único que dice Es una frase muy curiosa Pero vaya Lo único que dice es Que están apareciendo Como héroes Por todas partes En el santuario Y que se siente Un poco fuera de lugar Es una frase Que me hace mucha gracia Porque denota Mucho pesimismo Pero sobre todo Poco amor Por sí mismo O poco orgullo Quizás es lo que le falta A este hombre Oh, hola de nuevo Estaba esperando para decirte El maestro Logan Ha vuelto Y me dice Que tiene a ti Que agradecer Bueno Estamos ambos En tu renta ahora Gracias Sinceramente Está justo ahí Venga y haz un chat El pupilo es igual Que el maestro Quedamos encerrados En sitios raros Me pregunto Si Logan sabrá Que su pupilo Es miembro De los espectros De Bingheim O de una orden Secreta De Bingheim Quizás simplemente Actúen como guardaespaldas Oh, hola Aprecio la atención Pero realmente Debes hablar Con el maestro Logan Eso seguramente Te hará más bien Este hombre Está enamoradísimo De Logan Tenemos que comprarles Bastantes cosas A este hombre ¿Has hablado con el maestro Logan? Él es un estudiante Los artes de sorcería Nunca hubiera llegado tan lejos Sin sus contribuciones Y él tiene el nervio Para ir a riscar La vida y la espalda ¡Qué chico viejo viejo! ¿Has hablado con el maestro Logan? Él es un estudiante Y es un estudiante Y es un estudiante Y es un estudiante A parecer Logan De unas aportaciones Muy interesantes A la magia Adiós Pues bien Vamos a hablar aquí Con el señorito Logan El hombre del cabello Cano Hola Hola Estaba esperando Como prometido Voy a compartir mis sorcerías Mmm Mmm Estoy miedo De que no seas capaz de aprender sorcería El framework básico que ves No puede ser Oh, no te preocupes La vida no es todo de sorcería Logan Me estás llamando tonto Hijo mío Pues sí Nos ha llamado tontos En nuestra cara Como nuestra inteligencia Es bajita Es bastante bajita No podemos hablar con él Si mal no recuerdo Era nivel 11 de inteligencia Para que Logan Nos enseñe Sus tonterías En fin Lo que vamos a hacer hoy Para conseguir esas almas necesarias Va a ser Algo bastante Bastante interesante Pero Eso mismo Requiere de una De una exploración Que no hemos hecho Del Santorio del enlace de fuego Así que vamos A ponernos en marcha Antes de Dejar atrás estas tierras Para adentrarnos En la capital En Anor Londo La cual Vimos En el capítulo anterior Al menos tuvimos Un primer vistazo Muy muy Interesante De De ella Tenemos que hacer Una cosita más Uy Fuerza no Aquí está Quiero comprobar ¿Hay algún mensaje por aquí? La verdad sería Bastante útil Que lo hubiera Pues no En fin Fijaos que aquí abajo Es justo donde Cogimos El alijo Posiblemente El alijo secreto De Petrus Y daos cuenta De que Hay unas escaleras Ahí al fondo Además del cuervo Moviéndose Y ese objeto Aún hemos podido Cogerlo Ahí está El mentito Mensaje que yo quería Me cago en la Siempre se me da fatal Este Este salto Normalmente Lo hago en dos O tres intentos Así que Por Dios Dadme vuestra Fuerza vital Y rezad Para que no me maten Los esqueletos Porque no tenemos Hogera en la que Descansar No Gracias No sé Qué haría sin ti Desde luego Lo peor todo Es que tengo que ir A por mis humanidades En la puntita Del Todo Ahí está Aquí Sí, bueno Teniendo en cuenta Que solo se ve Cuando nos caemos En fin Ya habéis visto Que si nos tiramos Por el agujero de Framp La cosa no acaba bien Por cierto ¿Dónde puñetar está Framp? ¿No está cargando su modelo? ¿O ha desaparecido? ¿Por qué me he caído ahí dentro? Bueno Enseguida lo vamos a averiguar Porque desgraciadamente Tengo que volver a bajar A mí me da la sensación De que no está cargando su modelo Lo cual es muy curioso Porque Eso de ahí es Laurentius ¿Verdad? O es un trozo de árbol Bueno En fin Llave P2 O este Bla 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 Una cosa que no se entiende La verdad demasiado Pero bueno Vamos a echarle un vistazo Y a ver si nos suena de algo Porque llave P2 Este refugio Llave P2 O este refugio Son muy parecidas Esta es la primera Que cogimos Inclusión no muertos Como visto Si que le parece que la hay Porque si no Esta llave no tendría demasiado sentido ¿Qué tienes que decirme Frank? Me he caído en tu agujero La verdad es que no demasiado Nada nuevo por haber visitado a Norlondo Nada nuevo Que te vaya muy bien En fin Lo peor de todo es que tenemos que volver a hacer ese maldito Ahí están mis cosas Joder Ese maldito salto Espero no caerme Y menos mal No he activado los esqueletos Aunque creo que a estas alturas Y encima con un arma divina Deberíamos de tener bastante Bastantes Más posibilidades contra ellos Al principio del juego creo que nos dieron un poquito más de problemas Vale Segundo round Contra el maldito salto Y es curioso el tema de que la llave ponga Se atrevería a volver Al refugio En fin de cuentas hemos salido del refugio y no había nada O sea Hemos matado al único demonio que había O no es así Recordad que cuando abandonamos nuestra celda Había un demonio paseándose por fuera de ella Y no era el demonio al que matamos Porque el demonio que matamos cayó del techo Es un demonio diferente En fin Vamos a ver que nos depara Nuestro destino En cuanto lleguemos allí Por lo pronto Por lo pronto lo único que vemos aquí es un maldito nido ¡Oh! 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 Chicos, estamos de vuelta en casa Y esta vez con gente un poquito más peligrosa Por cierto, no estoy del todo seguro De si... Nos llegaron a dar esta frase Sobre todo, bueno, el caballero deprimido es el que la da Pero tiene una frase muy particular Por cierto, contra esta gente me interesa llevar la Claymore sí o sí Porque quiero poder utilizar el escudo En la que comenta que ha visto a alguien alejarse las garras del cuervo Me suena que sí que nos la llegó a dar Pero no estoy del todo seguro En el cual es el caso, la pista... La última pista La tiene él Bastante... Bastante curioso este secreto Lo descubrí de casualidad, de maldita casualidad Básicamente lo que hice fue Hacerme un ovillo Y creo que miré el móvil o algo Me estaban hablando por otro sitio Y... Me puse a mirar a otro lado Y de repente vi que en la pantalla salió una cinemática Y me quedé flipando Y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Fue bastante curioso Veamos ¿Es esto lo suficiente suave para ti? Titanita titilante Y aún tenemos más que darle a este hombre Esto puede ser un poco pesado Así que... Dadme tiempo Otra titanita titilante Y... El último Dos titanitas titilantes Aquí tenéis... Cuatro Titanita titilantes en total Si tenéis esos tres tipos de musgos Como curiosidad El cuervo El cuervo de Dark Souls Me voy a quitar de aquí porque me voy a caer seguro Cuando dice... Bueno, el cuervo de cada Souls De Demons De Dark Souls De Dark Souls 2 Y de Dark Souls 3 Lo que dice tiene sentido Las palabras que dice En particular este dice Darme algo suave y algo caliente Hace referencia al tipo de objeto que quiere Se supone que esto es algo suave Y entiendo que otras cosas serán cosas calientes Yo no me sé de memoria, la verdad Todos los intercambios Pero sé los más interesantes Y los vamos a hacer Porque hay cositas que solo podemos conseguir a través de intercambios Y ya os digo Tiene el sentido En Dark Souls 3 No sé si menciona... Bueno, hace... Hace... Mención a... Onomatopeyas Se entiende que son los sonidos que hacen Los tipos de... De objetos que quiere El caso es que si hay algo que no quiere Por ejemplo Vamos a soltarle... Un capullo de flor verde El mismo nos acaba de indicar Que ni es suave ni es caliente Así que no le gusta Así que vaya Si le echáis un poquito de imaginación Podéis encontrar todos los intercambios Buen trabajo Sigue adelante Y si estamos volviendo Es sigue adelante O no es sigue adelante En fin Lo que uno normalmente haría Sería avanzar Avanzar hacia adelante aquí No creo poder activar esto con fuerza Vamos a hacer una prueba Ya que no perdemos nada Pero ya os digo Lo que normalmente uno haría ahora Sería avanzar hacia adelante Y no es que sea un error Pero si llevaría una sorpresa Bastante desagradable Uf Casi me... Casi la ligo En breve lo vamos a ver Pero antes Me gustaría activar Una hoguera Eh Madre de Dios Como he fallado eso Activar una hoguera Y... Y de que esto Vamos a comprobar Creo que los enemigos No pueden activarlo Lo cual es bastante gracioso También Efectivamente En fin Vamos a activar la hoguera Y a tener Un sitio de Respagumeo cercano Y sigamos investigando El refugio de los no muertos Nuestra... Bueno, el refugio de los no muertos En sí ya está muy investigado Me ha parecido a mí Os he escuchado un rugido Como os decía El refugio de los no muertos Ya está más que investigado Pero si recordáis Hay una puerta Que no conseguimos abrir Y... Digamos que hay un par de cositas Nuevas por aquí Aquí es donde Perdimos a nuestro querido amigo Oscar Vamos a rezar Un poquito por él Y sin embargo Ahí está Oscar Oscar, tengo una sorpresa para ti Oscar ha vuelto La roca La trampa ha vuelto Y... Oscar, hijo mío Deja de cubrirte No, no puedo golpearte bien Voy a hacer una patada Y no sé por qué Ha salido esa animación Cogemos a dos manos Para hacer correctamente el parry Aunque no sé si influirá Vamos a probarlo 615 hemos quitado Sé que influye Coger a dos manos el arma o no Me influye bastante De hecho Lo que no estoy seguro Es de si está influyendo El hecho de que a una mano No podamos llevar la... El arma O el modificador O el modificador que se aplica Al arma a dos manos Básicamente hacemos el doble de daño No el doble Pero vaya Estamos utilizando más fuerza No recuerdo exactamente La fórmula matemática Que se aplica Pero digamos que Hace más daño En fin No ha cambiado nada La fortaleza de los no muertos ¿No? Está todo como estaba Cuando vimos morir a Oscar La primera vez En realidad no vimos su muerte Porque es un no muerto Ya que el mismo nos dijo Que estaba siguiendo La senda de los no muertos La leyenda aquella de los no muertos Cuando lo vimos morir por primera vez Lo que vimos fue su transición a Hollow Vimos su última muerte Su muerte real Es decir La muerte que le transformó en un hueco Una persona Un ser descerebrado Y aquí tenemos El escudo con emblema Mi escudo favorito La verdad Escudo de un caballero anónimo Posiblemente alguien con un alto rango en Astora Uno de los escudos encantados azules Reduce considerablemente el daño mágico Muy similar al escudo con emblema de dragón Que encontramos Al lado de la espada recta de Astora Una espada que utiliza Oscar también Y es curioso Porque ya os digo que Oscar Iba a ser más importante En la saga de En el desarrollo de los acontecimientos Nos iba a acompañar hasta Lordran Hay algunas cinemáticas Y algunos trailers Que muestran Cómo nos despedimos O cómo se despide de nosotros En Lordran Es muy curioso Ese personaje La verdad Desgraciadamente Ha acabado siendo Pues un simple secundario Que lo único que hace Es morir dos veces Y darnos un escudo Nunca me había fijado En Las magníficas vistas Que se ven desde aquí En fin Es muy probable que el papel de Oscar Fuera el de hacernos la competencia Como no muerto elegido Y que en cierto momento Tuviéramos que O habríamos tenido que luchar contra él Y una vez muerto Quizás como espectro invasor Su cuerpo lo hubiéramos encontrado Donde el dragón No muerto Y allí su escudo Etcétera Su espada Simplemente estoy especulando No hay nada escrito sobre esto Pero vaya La llave que hemos conseguido Nos abre Esta pequeña habitación De aquí Donde conseguimos El anillo de hierro oxidado Un anillo súper útil Para el pantano Y para la zona de la hidra Cosas que ya hemos hecho Pero bueno Al final de este capítulo Iré para demostraros Lo útil que es Porque realmente Vale mucho la pena Y por cierto Me he cambiado el escudo Por una cosa en particular Daño físico 100% Y daño mágico 80% El encuentro que vamos a tener A continuación O en breves Va a requerir De toda nuestra defensa mágica Mejora el equilibrio En suelos difíciles Este anillo de hierro Se utilizaba para maniatar A los reos Está terriblemente oxidado Y tiene unas pequeñas manchas De sangre Aquellos que encuentran De su gusto este extraño anillo Se alegrarán al comprobar Que con él Resulta más fácil caminar Sobre suelos traicioneros Como los de las ciénagas No le acabo de ver La relación A que sea El anillo de maniatar A los reos Quizás es Por el hecho de que A los reos Los tienen Atados con cuerdas Y los van moviendo De un sitio para otro Sin Sin ninguna compasión Y al final Tienen los pies Acostumbradísimos A A caminar Por cualquier tipo de suelo No sé Probablemente Estemos leyendo Demasiado En el anillo En fin Cuantos recuerdos ¿Verdad? Quiero mostraros una cosa Antes de Entrar en faena Aquí abajo Hay algún Hay un demonio vivo Y aquí ha aparecido Un nuevo enemigo Un caballero Negro Maldito caballero negro Al que voy a intentar Apuñalar por la espalda Bueno No se puede hacer todo En esta vida Uf Cambia bastante El daño Al cogerlo con una mano Bastante Bastante El daño Escudo de caballero negro Y trozo de bitanita rojo Perfecto Básicamente por esto Me he dejado El anillo Quería que nos soltaran Algo más El escudo de caballero negro Es un escudo brutal Brutal Y encima nos va a dar Un poquito más de información Sobre estos caballeros errantes Escudo de los caballeros negros Que merodean por Lordran Se ha grabado un estilizado canal En su superficie Hace mucho Estos caballeros Se enfrentaron a los demonios del caos Y terminaron carbonizados Pero sus escudos Obtuvieron una enorme resistencia Al fuego Terminaron carbonizados Es por esto Por lo que son Por lo que son de color negro Los caballeros Negros Que se enfrentaron al caos A los demonios del caos De lo poco que sabemos Del caos Es que hemos visto a Aquilag Hija del caos Aquilana y Aquilán Bueno, las tres hijas del caos Que puñetas Cerca de La segunda campana Bueno, para ser exactos En la zona de la segunda campana En los dominios de Aquilag Y de hecho Nosotros mismos Nos hemos convertido En algo parecido a No demonios del caos Pero vaya En sirvientes de De Aquilag De hecho estamos en el pacto De los sirvientes del caos Lo cual es bastante curioso Estos caballeros negros Se enfrentaron al caos Aún no sabemos mucho Sobre los demonios del caos Sobre Sobre por qué Estos caballeros Se querrían enfrentar Al caos Pero bueno Ya podemos hacernos Cierta idea De que son unos caballeros negros Una orden de caballeros negros Que trabajaban Organizados Y que se enfrentaron A demonios Es decir Tenían una causa Noble También hemos visto Sus estatuas En la fortaleza Sen Algunos me preguntasteis Que qué implicaciones Puede tener eso Esas estatuas Parecen movidas Parece como que Las hayan desplazado Para dar lugar a otras cosas Es como cuando Haces una mudanza Y acumulas todo En ciertas partes De la casa Bien podría ser Que la fortaleza Sen Antaño fuera otra cosa Fue una fortaleza Fue una guarnición De caballeros De esos caballeros negros O de otros caballeros De ese tipo Cercanos a los dioses ¿No? Porque están Es la puerta a Norlondo La fortaleza Sen Es como lo que está Protegiendo a Norlondo Y que Conforme la La situación de Lordran Fue cambiando A lo que ahora es Empezaron a preparar La fortaleza Sen Con otro propósito El propósito actual El de actuar de filtro Para alguien Digno para los dioses Y en ese momento Cuando empezaron A poner las trampas A condicionarlo todo Quizás Los habitantes O las personas Que habitaban en la fortaleza Los dueños de la fortaleza Ya ni estaban allí Así que empezaron A dejar las cosas De cualquier manera Amontonaron las estatuas De los caballeros Por ahí Están medio rotas Algunas Y bueno Acondicionaron el lugar Para lo que es ahora Muñeca peculiar En un cuerpo Colocado En nuestra jaula No en ninguna otra jaula En nuestra jaula Muñeca extraña con vestido Una extraña muñeca con vestido Una vez hubo una abominación Sin cabida en este mundo Se aferró a esta muñeca Con fuerza Y finalmente Se vio envuelta En un frío Y solitario Mundo pintado ¿Por qué esta muñeca Aparecido aquí? Es algo bastante Debatible Pero Es muy probable Que tenga Que ver Con Las fuerzas Que nos sacaron De aquí En particular Con ese cuervo Que sacan O muertos O al menos Nos sacó a nosotros Aunque sabemos A ciencia cierta Que sacan O muertos Porque Según la frase Si mal no recuerdo La frase del caballero deprimido Que indica que ha visto Otras personas Volando en los En las patas Del cuervo Se confirmaría Que ese cuervo Está ayudando a gente A salir de aquí En fin Cuando Tengamos que darle uso A esa muñeca Hablaremos más sobre ella Por lo pronto Me gustaría Avivar Me gustaría Avivarla Me gustaría Avivarla No sé si quiero Avivarla La verdad Diez astur Estaría súper bien Vamos a hacerlo ahora Porque si Muero Va a ser un poco Desastre No tenemos por qué Perder las humanidades Epa Pero Llegar aquí Con las Diez humanidades De nuevo Puede ser un caos ¿Por qué digo eso? Bueno Lo vais a ver En breve Chicos Preparaos Para una Buena caída No Uy Me he metido De lleno En la explosión No pasa nada Tenemos Este escudo Tenemos este escudo Y me he muerto De golpe Buena Celuloide Buena Perfecto No sé si es que El escudo No ha parado nada Lo cual Me sorprendería O es que Al estar detrás De la pared Lo único que me ha hecho daño Ha sido la onda expansiva Del golpe de la pared En cualquier caso Tengo que intentar Caer correctamente No Y lo he matado Qué triste Pobre hueco Pobrecito hueco Vale Tengo que intentar caer correctamente Porque Nada más caer Bueno Ahora ya Me da igual Porque quiero conseguir Mis cosas Pero quiero alejarme Bastante Exacto Para que no me haga daño Eso Ese maldito Onda expansiva Dios santo Donde estoy Voy a morir otra vez Efectivamente Maldita sea Esta pelea Se me atraganta Simplemente por la Maldita caída Tenemos que caer Y colocarnos En la espalda Del demonio Hace muchísimo Que no hago esta pelea Así que Perdonadme Si la lío Ahora estamos bien ¡Hombre! Bueno Espero que ese tipo Muera en breve Con ese ataque Perfecto Vale Una vez tenemos El culo del demonio A nuestro favor Aquí no nos va a hacer daño Así que podemos aprovechar Encima cuando hace estos ataques Es perfecto Porque El tipo se queda indefenso Pero una vez que Estamos detrás suyo Es cuestión de Repetir y repetir El mismo proceso El problema viene cuando caes Llevas tiempo sin jugar a Dark Souls Estás totalmente Desorientado Como yo Que soy un patán Para orientarme Cuando caigo en los sitios Bueno cuando caigo Cuando entro en un sitio Por primera vez Digamos Pero vaya Esto debería de Alargarse un poco Pero no resultar muy complicado Además Me ha parecido ver Que de un toque No me mata Esa onda expansiva En algún momento Ahora lo he visto Así que Simplemente Con que tengamos Su culo En nuestra cara Sé que suena muy mal Pero con que lo tengamos Estaremos a salvo Creo que no Me está haciendo Demasiado favor Esta arma Nuestra Claymore Habría sido Un poquito mejor opción Más que nada Porque podría usarla A una mano Y eso siempre va bien Vale Nos interesa Sobre todo Que no se pegue a la pared Porque si se pega a la pared La cosa se complica Un pelín Así que Ya está haciéndolo bien Él se está moviendo Bastante Como dato curioso Ese ataque Uff No No te alejes Ese ataque Tiene componente Mágica De hecho Es básicamente Daño mágico Y el escudo De Oscar Protege El daño mágico Así que Obviamente Lo han puesto aquí Por motivos obvios También podéis conseguir Que repita ese ataque Múltiples veces Haciendo básicamente Lo que yo estaba haciendo Acercándome a él Golpeándole Etcétera No tiene demasiado Y la verdad No es mi combate favorito Para qué voy a mentir No es que me apasione Tener el culo De un demonio en la cara No es mi Hobby Número uno Se está pegando la pared Vale, vale Eso Va a ir bien para nosotros Porque Va a cambiar de lado Vale, perfecto Siempre en el culo Y creo que podemos Aprovechar No Podemos haber aprovechado Para matarle ya Va a volar Va a volar Adiós demonio No Uy Uy Que cerca ha estado de eso Losa de titanita La primera La primera losa que conseguimos Aunque hemos leído sobre las losas En los materiales Las losas legendarias De titanita No recuerdo No recuerdo Aquí está Trozos de las losas legendarias Por cierto Ya teníamos de esta ¿Verdad? La titanita roja Posee una poderosa fuente De energía de fuego Refuerza armas de fuego Y armas de caos Ojito con las armas de caos Losa de titanita Las losas legendarias Pertenecían a los dioses Refuerzan armas normales A más 15 De cristal O relámpago A más 5 Las losas legendarias Son reliquias De un dios herrero Anónimo Que creaba armas Para otros dioses Las armas hechas Con esta losa Son rarezas legendarias Dios herrero anónimo Que creaba armas Para otros dioses Ahí queda la figura De André Que iba a ser Un personaje Mucho más interesante De lo que es ahora No me malinterpretéis Es un personaje Que me gusta bastante Pero vaya Dios herrero anónimo Quizás Hacia referencia En esa descripción Y esta pequeña habitación Que se suele visitar Muy poco Porque de hecho Simplemente Uno lleva a cabo El combate aquí Y ya está No se fija demasiado Pero está repleta De malditos cadáveres Repleta, repleta De cadáveres Lo que no entiendo Es que hacía este demonio Aquí encerrado Porque tampoco Está protegiendo Nada del otro mundo Seguramente Otro guardián Del Del refugio De los no muertos Aunque el hecho De que se llame Demonio Demonio salvaje Y que esté aquí Encerrado Aunque En inglés Es astra y demon No sé si se puede traducir Exactamente como salvaje No sé si demonio errante Quizás la clave De que esté encerrado Sea simplemente esa Que es un demonio Fuera de control A diferencia del otro Que parecía más inofensivo De hecho no tenía Ni siquiera ese ataque Mágico Super chungo En fin Hemos terminado Nuestro regreso Al santuario Perdón Al refugio De los no muertos No tenemos más Que hacer aquí Y de hecho No vamos a volver Jamás aquí Así que Chicos Despedidos De él Porque Ha sido una visita corta Pero intensa Lo último que vamos a hacer Va a ser volver a A Lordran Seguramente Sí Seguramente no Subir de nivel Nuestra inteligencia Para que el bueno de Logan Nos hable Y ojo con estos Huecos Sobre todo si estáis haciendo Un run hardcore Y queréis volver aquí A por el escudo Que por cierto Me voy a cambiar Ya que Queremos este Os pueden joder El run perfectamente Os pueden matar Muy fácilmente Estos Estos huecos Ese daño de antorcha Es brutal Ese ataque que cargan Contra vosotros De vuelta a Lordran Que obediente El cuervo Como sabe Donde queremos ir En todo momento En fin Lo dicho Tenemos que subir A nivel Así que Rezad porque no me mate Bajando por aquí No tengo ganas de Uff No tengo ganas de volver Desde el Refugio de los no muertos Vale De hecho No podemos subir A nivel aquí Maldita sea Mi maldita suerte Y no recuerdo exactamente Si es 11 De inteligencia o 12 Bueno Vamos a comprobarlo Sabéis que es lo peor De todo Que acabo de Lo he tenido que buscar Porque La verdad No tenía ganas De hacer 2 o 3 viajes Porque Me sonaba Desgraciadamente Me sonaba Que era más Es decir Más de 11 Y efectivamente Sabéis que Es 15 de inteligencia Para que Logan nos dé Un poquito más De información Ahora mismo Subir el nivel No me está costando Demasiado Bueno me cuesta Bastante Para que mentir Pero Lo que me está costando Es conseguir almas Por culpa de La cabeza que tengo Que muchos me habéis preguntado ¿Cuándo se va a abrir? ¿Cuándo te la vas a quitar? Paciencia Hay una sorpresita Relacionada con esta cabeza Así que lo que voy a hacer Seguramente Va a ser un coñazo Pero es lo que voy a hacer Voy a farmear yo por mi cuenta Unas cuantas almas Subiré hasta Seguramente 15 Y en el capítulo De la semana que viene Hablaremos directamente con él Nada más Al inicio del capítulo Para Ver lo que nos tiene que decir Porque ya os digo Que es bastante Interesante Lo que nos dice Lo último que vamos a hacer hoy Y de paso Me va a servir Para conseguir unas cuantas almas Va a ser Ir al bosque Para ser exactos A Cuenca Tenebrosa Y vamos a comprobar La eficacia del anillo Que acabamos de conseguir El anillo de hierro oxidado Ya estamos aquí He estado matando a estos golems Y he visto que cada uno Me soltaba unas 100 almas Y he pensado Madre el amor hermoso Si tengo que farmear Para 4 niveles Porque ahora mismo tenemos 11 ¿Verdad? Sí Así que bueno Quizás Nos toque volver más adelante A hablar con él Ya lo pensaré Ya lo pensaré De momento quiero que veáis Fijaos En que ahora mismo Moverme por aquí Estoy andando normal ¿Veis? Me cuesta muchísimo Es como si Estuviéramos andando No corriendo Si nos equipamos con un anillo De hierro oxidado Es como si estuviéramos En terreno normal Normal y corriente Así que ya os digo Es muy muy útil Tanto para el pantano Como para pelear Contra la Hydra La señal de Dask Me hace mucha gracia Porque cada vez Aparece en una cosa En un sitio Es como si un Un jugador La estuviera colocando La estuviera moviendo De un sitio para otro Y me hace mucha gracia Porque le da un toque Más realista Parece efectivamente Que Dask esté viva No creo que tenga Nada nuevo que decirnos Nada nuevo Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar La verdad Me gustaría Investigar un par De cositas más De cara A irme antes De cara A irnos a Norlondo Dejar un par De cositas más Investigadas Te estoy mirando A ti Escalera misteriosa Si recordáis Aquí dejamos Una escalera Que no investigamos No investigamos Para nada Aquí la tenemos El problema De coger esta escalera Ahora Es que bueno En parte es jugársela Un poquito Pero bueno Tengo que estudiarlo Sobre todo porque Quiero conseguir Unas cuantas almas Quiero Me gustaría llegar A 15 de inteligencia Antes de irme a Norlondo Y olvidarme ya De Logan Sus tonterías Aunque ya os digo Que vamos a volver a verle No es la última vez Que la vamos a ver Pero vamos Es por hacer las cosas En cierto orden En cualquier caso Lo vamos a dejar aquí En fin chicos Seguime en Twitter Para saber cuando saco vídeo O subo tonterías Etcétera Y nada Nos veremos en el próximo capítulo Donde estoy Indeciso Sobre qué hacer Pero vaya Lo más seguro Es que Hagamos cierta exploración De esa parte Del bosque Que aún no hemos visto Así que nada Gracias por todo Y hasta otra Y si os habéis quedado Hasta este momento Vais a tener Un premio Fijaos en mi cabeza Estaba farmeando Los dragones azules Del puente De valle de dragones Porque son los que más Almas dan Para mi desgracia Solo daban 500 Porque obviamente Deben de dar 1000 Y mi huevo Se lleva la mitad Pero Vaya Me ha crecido el huevo Por muy mal que eso suene Ya tenemos el parásito Puramente Desarrollado Y qué pasa Cuando está al máximo Además de ser Una cabeza Mucho más grande Pues básicamente Esta pedazo De cabeza Lo que hace Es que Saca un gusano Fijaos Es un ataque De patada De hecho Este gusano Sale cuando Cuando hacemos El ataque De patada Y hasta donde tengo entendido Quita muchísimo equilibrio Hasta enemigos No humanoides Lo cual Es bastante interesante Porque A estos golems Por ejemplo La nuestra patada No debería hacerles Casi daño de equilibrio Pero En principio Nuestro gusanito Debería destunearles Fácilmente Vamos a probarlo Cuando Consiga que alguno Se me quede solo Vale Parece que viene este Por aquí Vamos a probar A ver qué tal le afecta El gusanito A este colega Vale Nada de daño Ahí está Lo acabamos de stunear Con tan solo Dos gusanos A ver Vamos a comprar otra vez Efectivamente Lo que equivaldría A Creo que son Tres golpes Con la Claymore Vamos a comprobarlo Uno Dos Y efectivamente El tercero Probablemente le stuneé Uff Que muero Y no quiero perder Todas mis almas No por favor No por dios Salgamos de aquí Supongo que son Tres golpes Con la Claymore No lo hemos podido comprobar Porque ha muerto antes Pero vaya 100 de daño De equilibrio Digamos que hay un contador De equilibrio Escondido En el juego Que no podemos ver Que cuenta El daño que hacemos Con patadas A nuestro equilibrio Y cuando superamos El daño De cada La estabilidad De cada objeto Por ejemplo Del escudo O de nuestra postura De equilibrio O de nuestra armadura Nuestra postura de defensa Perdón Cuando superamos Ese número Nos quedamos stuneados Nuestro gusanito Hace 100 de daño De equilibrio Cualquier cosa Con menos de 100 de daño Va a quedarse stuneada De un golpe Y hasta donde tengo entendido 100 de daño De equilibrio Es mucho Creo que es equivalente A A un Un trespadón Al golpe de un trespadón En cualquier caso Bueno Ya no tenemos Por qué tener Este maldito huevo En la cabeza Así que chicos Vais a ser testigos De un maldito milagro Para acabar bien el capítulo Nichi no tiene nada más Que decirnos Este huevo Para él es igual Que el otro Es decir Lo único que cambia Es que tengamos huevo O no Nos habría dado este huevo Y de hecho me lo ha dado Porque me lo ha visto en la cabeza Pero que esté Puramente desarrollado O no No tiene nada que ver Y de hecho Tampoco Estamos contradiciendo Los siervos del caos Porque él mismo Nos dice que nos curemos Que nos pongamos Nos tomamos el huevo vermifugo Así que chicos Los portadores de huevo Sirven a la llama del caos Y los huevos simbolizan Su egoísta postura La cabeza de Jamie Y no me lo puedo creer Cuanto tiempo Jamie Cuanto tiempo Como está Está un poco feo por eso Pero bueno En fin Ya me da bien Quitarme el huevo ahora Me ha ido super bien Porque con un poco de suerte Podré farmear yo Lo suficiente Como para subir Unos cuantos niveles Al menos dejarlo A puntito del 15 Para que Logan Nos dé esa conversación Interesante Que tiene ahí guardada Así que nada Si habéis aguantado hasta aquí Os habéis llevado un premio Y si no Y lo estáis viendo ahora Será porque probablemente En el próximo capítulo Jamie no tenga huevo en la cabeza Y estaréis preguntando ¿Por qué no tiene huevo en la cabeza? En fin chicos Gracias por todo Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!